Hey yo, la galería se presenta, oye el Tito Erete, Styles, por lo hace, a.k.a. Gile, Gile, mami me pones mal, oye el Tito Erete, no me puedo controlar, no puedo controlar, this is music, mami me pones mal, no me pones mal, eh, eh, no me puedo controlar, no me pones mal, no me pones mal, no me pones mal. Yo soy fenomenal, Jessy como baila me toquea, ya no mira la disco y sin la toca te pondela, es una fiera de lo que viste es una tela, poné su gafaguchi, lo que vio es su pie de caída. Y en la salsa y por la noche se me pega y viela como se convierte en una loba fiera. Wow, wow, leches empaurao y esta noche me quedo con ella pa' empezar. Hey, mami, Gile, a mí me gusta como se mueve, balando mi reggaeton en lo que a ti te conviene. A mi me gusta como te mueves, bailando mi reggaetón es lo que a ti te conviene Me comentan que te lombra a ti te herida, que cuando yo te toco te me pone piensadita Me comentan que cuando yo te toco tu te pones tensa Cuando yo veo su forma de bailar, tu me pone quemando cayendo en su juego Noche cabana se profunda en fatal, que a mi me pone a soñar con su cuerpo en modelo Yesla mami miestra me de boba y te gusta bien slow lo que a por el reggaetón dan mami yesla mami miestra me de boba y te gusta bien slow lo que a por el reggaetón That a mi me gusta como te mueves, bailando mi reggaetón es lo que a ti te conviene Yesla mami miestra me de boba y te gusta bien slow lo que a ti te conviene Me comentan que te lombra a ti te herida, que cuando yo te toco te me pone piensadita Me comentan Que cuando yo te toco Tú te pones tensa Dile que solo hace Lo adelantado Ay Shakillo Esto va de parte Good Money Music Y Los Caballotes Estudios Desde Chile Pa' Puerto Rico Que a mí me gusta Como te mueves Bailando mi reggaeton Es lo que a ti te conviene Que a mí me gusta Como te mueves Bailando mi reggaeton Es lo que a ti te conviene